El maestro Marsan, ¿en qué año empezaste a trabajar con Sofovich, con Gerardo? ¿Cuándo fue el primer programa? 83. ¿Y hasta qué año estudiaste? Hasta hace 3 años. ¿Te acordás cuál fue la primera cortina que usaste con él? Sí, era esta. Esa fue. ¿Y hubo alguna otra cortina que hayas usado de las que te acuerdes? Sí, cada año había una distinta. Bueno, seguimos otro día. Saluda a tu público. Bueno, bienvenidos todos ustedes. Un saludo. Chau.